Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, afirmó que ante la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19, los maestros de México construyen el futuro de una nueva generación, transformando la incertidumbre y el miedo en oportunidades, creando las bases de una educación dual en la que convivan con equilibrio las relaciones humanas y la tecnología. En el marco de las jornadas Webinar CENTE, en la que se ofreció la conferencia La dimensión social ante el nuevo tiempo, y partida por la especialista Rosana Fuentes Vera en Villanave, el líder nacional del magisterio consideró que uno de los grandes retos de la pandemia es lograr la integración de la tecnología en las relaciones humanas, educativas, laborales e institucionales. En el contexto, la doctora en Derecho a la Información y especialista en el uso de nuevas tecnologías, subrayó que los docentes deben confiar en su labor, porque saben educar con integridad y autenticidad, además de contar con un sindicato que los une y fortalece. La conferencista destacó la habilidad del CENTE como organización y como identidad colectiva para cuidar y procesar con responsabilidad sus múltiples relaciones y compromisos con educación, los padres de familia, comunidades e instituciones, lo que refleja una capacidad que los fortalece en la situación actual. Además, señaló, los maestros son un enemigo prevalente de la desigualdad, lo que les da un papel clave para luchar en el bienestar de las sociedades. Además, enfatizó que frente a la incertidumbre y los señalamientos de un futuro amenazante por el COVID-19, los maestros son profesionales del cuidado de la dimensión real del futuro, los niños. Hablar del futuro es hablar de los maestros. Mónica Gallegos, CENTE Noticias. Esto fue lo más destacado hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora, está usted informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!